Por ausencia o omisión los sonidos caen es ya la distancia en tu voz tras el muro que ocultó el paisaje crudo escondes el miedo de mirar el fuego tiene fin la historia empuja una oportunidad reclama espacios ruido que dice más que tus noticias busca salvar su voz de quien la niega manos limpias orden fiel Y jugar sin riesgos Pisando esta sangre sin sentir Asco a tu asco al decir Mientras todo brinda A ese brillo sólido en que vivís El cuento del fin La historia empuja Una oportunidad Reclama espacios Río quien dice más Que tus noticias Busca salvar su voz ¿De quién la niega? 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 Cuento este libro